Cuando llego a la final, pues ya me dicen de que... Ay, claro, es que la verdad es que tú no estabas contemplada para los cuatro finalistas, pero pues felicidades, ¿no? Como quien dice. Cuando llego, pues me doy cuenta de que hay cosas sospechosas. ¡Ándale! ¿A qué te refieres? Pues que había muchos participantes que estaban ahí ya como recomendados. Ok. La publico y yo bien emocionada con los seguidores que había hecho el programa y así, 50 vistas. O sea, nada. Y yo... La neta, pues ahí uno dice, hay que ser bien sincero y honesto. Pero veo que tienes una obsesión por Lupita D'Alessio, por ejemplo. La amo. Te gusta mucho. La amo, sí. Le hice un tributo. En el 2022 le hice un tributo. Ahí, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Y ella lo escuchó? No sé, no supe nunca. Me agradeció su hijo, Ernesto D'Alessio. Bueno, por lo menos, el hijo. Sí, muy lindo él. Pero Lupita hubiera estado interesante que ella lo escuchara. Ay, sí, no, pero así de que faltando ocho horas para que se estrenara, me di cuenta que me bloqueó. Sí, pero no fue recibido como... Pero te vale madres, punto. Te vale gorro. No me vale, pues obviamente me dolió, pero... Ok. Pues digo yo, uno no puede controlar lo que sucede. Sí me explico, no puede controlar todo. No dije mentiras, o sea, no es un concurso de canto, es un reality show. Es una ocasión que traigo un EP que se llama Puñetas Mentales. A ver, Puñetas Mentales. Tiene más de 180 millones de vistas. ¿180 millones de vistas? Gracias a toda la gente que apoyó ahí la canción. Más oportunidades lindas también, como haber entonado el himno nacional con el canelo en Las Vegas, que eso también es todo súper lindo. ¿Y no te equivocaste? No, no me equivoqué. La gente me lo aplaudió bastante. Qué bueno, qué bueno. Y enchilada. Hay que ver el vaso medio lleno siempre, yo creo, porque, ay no, ya está muy triste el mundo. Pero eso sí, sí, soy enojona. A ver. Sean bienvenidas y bienvenidos al Meet & Greet de TV Notas. Y en esta ocasión tenemos una súper invitada, damas y caballeros. Está con nosotros Carolina Ross. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Caro? Ay, muy contenta, muy feliz. Acá andamos visitando la Ciudad de México, muy emocionada. Muy bien. Oye, yo te conocí a ti por un video muy controvertido, en el cual hablabas de los entretelones de cuando participaste en La Voz en el 2013. Ay, sí, ese video ahí. Se viralizó. Se viralizó bastante, no sabía yo. Y bueno, cuéntale a la gente, por favor, de qué ve ese video para que se enteren. Claro, claro. Pues les voy a contar un poquito. Yo canto desde los tres años, desde los seis empecé a subirme a los escenarios y desde entonces empecé a buscar oportunidades. En el 2013 participo en La Voz México, después de haber hecho casting por tres ocasiones. La tercera fue la vencida y nos fuimos al programa. Esto era en Televisa, ¿no? Así es, sí. Cuando llego, pues me doy cuenta de que hay cosas sospechosas. Ándale, ¿a qué te refieres? Pues que había muchos participantes que estaban ahí ya como recomendados. Ok, que no habían hecho casting, digámoslo. Exactamente. Que habían entrado por recomendación. Sí, entonces, pues yo sí me quedé que inga tú a ver qué pasa conmigo porque pues soy una simple mortal. Claro, claro, sí. Pues yo, hija de Luz María, o sea, de que una contadora ahí en Culiacana. Ya sabes, o sea, como que no sabía, ¿no? Y bueno, la verdad es que a pesar de todo esto, yo no me dejé caer. Lo di todo en mi audición y pues sí se voltearon de que Alejandra Guzmán, David Guisbal. En ese momento me fui con David Guisbal. Y pues ya a como iba avanzando el programa, me iba dando cuenta de otras irregularidades, ¿no? Y es algo que por eso quise hacer el video para YouTube, porque muchas veces los seguidores van con esta ilusión de que llegando al programa ya lograste un éxito, ya se te van a abrir las puertas de todo el mundo. Y la verdad es que es el inicio de una carrera de mucha resistencia, de que no es el que llega primero, sino el que no se cansa de correr. Totalmente. Y que pues es solo una oportunidad. Entonces tú tienes que aprovecharla al máximo. Así me pasó a mí, o sea, la batalla pues tristemente la perdí, pero pues me robó Alejandra Guzmán y con ella llegué a la final. Cuando llego a la final, pues ya me dicen de que... Ay, claro, es que la verdad es que tú no estabas contemplada para los cuatro finalistas, pero pues felicidades, ¿no? Como quien dice. Ok. Se acercan a decirte eso. Sí. Y pues más cosas. O sea, por ejemplo, yo durante el programa, pues yo no quería cantar en inglés porque pues soy mexicana y pues soy muy orgullosa de mis raíces. Me encanta cantar música ranchera. Entonces como que no me dieron esa oportunidad. Mientras que las demás personas era de que, ¿cuál quieres cantar? Ah, esa vas a cantar. Y a mí me ponían de que muchas trabas y yo decía, bueno, ¿por qué será? Ahora lo entiendo, ¿no? Que era como que para que no pases. Pero... Pero mira, pero ibas pasando a pesar de todo. Sí, porque yo creo firmemente en que cuando ensayas y practicas mucho, transmites esa seguridad en el escenario. Totalmente, sí. Sí, también es otro consejo que le doy a toda la gente que va empezando y que me dice, Caro, ¿qué hago? Práctica, practica mucho frente al espejo. Planea cómo te vas a mover en el escenario porque eso te da una seguridad gigantesca. O sea, decían mis compañeros de Alejandra Guzmán, pues los del equipo Guzmán, de que no es que la Caro, lo que le ayudaba mucho a ella era de que cada vez que ensayaba se movía exactamente igual. O sea, ella traía el papelito bien aprendido. Y es que así debe ser todo en la vida. Uno tiene que practicar. Oye, a ver, una pregunta, ¿pero no habías firmado algún contrato de confidencialidad que no te permitía declarar eso acerca de la voz? ¿Hace cuenta que si yo firmé ese documento en agosto, se vencía en febrero del siguiente año? Ok. Entonces, pero eso fue 2013, o sea. Bueno, cuando de alguna manera eran tus inicios, ¿no? Claro, ya en el 2020 fue cuando hice este blog. Digo, era pandemia y fue como que, ay, y si empiezo a hacer blogs, bueno, voy a hablarles de qué les gustaría que les hablara. Y a la gente, ¿qué tu experiencia de la Voz México? Y empezaste a hablar exactamente de la experiencia de la Voz México. Claro, sí. Entonces, ¿no tuviste ningún problema legal por ese video? Ay, no. Ah, qué bueno. Sí, pero es que aparte, o sea, pues no dije mentiras. O sea, no es un concurso de canto, es un reality show. Pero a final de cuentas, siempre tienen un contrato que firmas para que haya confidencialidad y no reveles entre telones del concurso, ¿no? Entonces, es lo que por eso te preguntaba justamente eso. Sí. Pues la verdad es que pues se vencía en febrero y pues... Y ya, mira, muy bien lo lograste. Oye, a ver, te has hecho muy famosa por cantar covers. Así es, sí. ¿Por qué? ¿Por qué por los covers? Mira, yo cuando salgo de la Voz México, que fue en diciembre de 2013, pues no sabía qué hacer de que con mi carrera, no sabía a qué inclinarme. Yo creí que me iban a salir un chorro de oportunidades de que hacer una novela, grabar un disco, ya sabes, ¿no? Ya, ya, exactamente. Sí. Y pues no me llegó ninguna oportunidad de esas. Entonces, pues lo que hice fue refugiarme en redes sociales. Mi mamá me dio esa idea de que, claro, pues todo mundo se sube cantando, pues tú también súbete. En lo que vemos qué onda, también, digo, en casa tenía una abuelita que perdió sus piernas, entonces mi mami y yo la cuidábamos, también a mi abuelo. Entonces, pues te imaginas, yo no me iba a sentir bien conmigo misma si era como que, ah, ahí se ve, no, o sea. No, claro que no. Nosotros en la familia, pues todos nos hicimos cargo de mis abuelos. Entonces, me dijo mi mamá, tú síguete preparando como cantante, como músico, como compositora, tú sigue chambiándole. Y así fue. Entonces, justo un año después abro mi canal de YouTube y subo una rola original. Se llama Labios Tontos, la pueden buscar en YouTube. Y pues que la publico y yo bien emocionada con los seguidores que había hecho el programa y así. 50 vistas. O sea, nada. Y yo, la neta, pues ahí uno dice, hay que ser bien sincero y honesto, ¿no? Y yo dije, pues nada, en este momento nadie va a buscar Carolina Ross, Labios Tontos, nadie. Entonces, hagamos covers. Entonces dije, yo voy a hacer covers. Al principio también, no me pegaron, o sea, fueron de que Star Lance y Lance y Lance, rolas de Cristian Castro, de Sia, de Beyoncé, de todos, acaba yo. Y fue ya a finales del 2016. Sí. Fallece Juan Gabriel, grabo, ya lo sé que tú te vas. Y de pronto mi canal empieza a tener como atención. Y yo dije, ay, mira, pues es una rola regional que la hice piano y voz. Entonces, grabo, quiero que vuelvas. Siempre te voy a querer de Calibre 50. Dios, amor de Cristian Nudal. Me hace extrañar de Band MS. Entonces, empieza a reventar así, pues las vistas y todo. Y yo, ah, no, pues este es el camino. Y ya me puse a grabar, pues, bastantes versiones de, pues, de la música de banda hecha en piano y voz. Y eso a final de cuentas marca el inicio real de tu carrera. Pues. Podríamos decirlo, ¿no? Sí, o sea, digo, la gente me pregunta desde como que desde tu primera gran exposición. Yo por eso cuento desde La Voz México, que es 2013. Sí. Pero, pues, la verdad es que siento que esto, el mundo de las redes sociales, me siento muy afortunada de que me haya tocado. Porque, pues, antes solo existían los medios tradicionales. Y si no salías, ya sabes. No, si no te. Siempre en domingo. Exactamente. Es que mi mamá me cuenta de que, Carolina dice, es que yo me la llevaba viendo de que a Raúl Velasco y de que cuando iba y presentaba Maná. Y cuando iban todos y antes así era. Me decía, era, salías ahí y ya. Exactamente. Siempre en domingo, en su momento, era el lugar donde se catapultaban a los artistas. Si aparecías siempre en domingo, ya la tenías hecha. Sí, o el festival, o a ti también. Bueno, era el mismo productor, Raúl Velasco, que al final de cuentas era el que manejaba, digamos, todo lo musical en ese momento en Televisa. Y entonces, si no estabas bien con él, pues estabas de la fregada. En serio. Sí. Esto pasa cuando no hay opciones y hay un monopolio. Claro. Ahora la tecnología ha hecho que nos volvamos mucho más democráticos y entonces puedes utilizar tu propio canal para darte a conocer. Así es. Sí, o sea, digo, yo empecé subiendo los covers y todo esto, ya que me empecé a ver que era una locura y que ya estaba formando como que una base de fans. Yo les digo familia hermosa. Dije yo, no, pues inmediatamente empecé a lanzar música original. Ok. ¿Y cómo te fue con eso? Muy bien también, pero pues es poco a poco. Es como que mientras sacaba de que 100 covers, sacaba cuatro rolas originales. Entonces, así le fui variando. Saqué mi EP Buena Señal, mi primer disco de estudio, Nunca Me Sueltes. Mi segundo disco de estudio que me lo produjo yo es Favela, que se llama Cuestión de Tiempo. Y pues en esta ocasión que traigo un EP que se llama Puñetas Mentales. A ver, un puñetas, puñetas mentales. Sí, la gente es que... Es que nos hacemos puñetas mentales muchas veces. Todo el tiempo, sí. Muchas veces. Totalmente. Es algo que les digo, hey, no se me asusten. Gógléenlo, pregúntenle al chat GPT ahí en el celular y les va a decir que son escenarios catastróficos que nos hacemos los humanos siempre que estamos a punto de tomar decisiones, que pueden ser por miedos, inseguridades, etcétera. Por supuesto. A ver, ¿qué me piden? ¿Que cante? ¿Quieren que cante? A ver, cántate algo. Cántate algo. Te voy a cantar un pedacito de Mentirme, que es una de las rolas que están en este EP. Ok, a ver. Y dice... En serio, no creyeras lo que pienso para lograr sentirme bien. Mentir, mi amor. Ya lo hago todo el tiempo por necesidad. No me estoy llevando nada bien con la verdad. Y me están matando ver que ya no estás. ¡Ay, mira! Oye, ahora un poco de puñetas mentales. ¡Ándale! Ok, ok. Un poco de puñetas mentales. Dice... Estoy cansada de tus inseguridades. Te haces puñetas mentales de que soy la peor. Y lo triste es que yo solo tengo ojos para ti. ¡Ándale! Oye, ¿y esa canción a quién se la compusiste? Yo no la compuse. Estaba con unos amigos en Guadalajara. Ok. Y me dijeron de que, claro, tenemos estas rolas, mira, te las vamos a mostrar. Y escuché puñetas mentales y yo dije, la grabo de una. No, es que el título es buenísimo. Aparte que es buenísimo. Siento que no hay ninguna mujer ahorita cantando un tema tan fuerte, tan atrevido. Y, o sea, en el regional mexicano, ¿no? Ajá. Sí, en el regional mexicano, porque en el urbano, ¡uh! Ahí sí. ¡Uno! En el urbano, ¿qué te puedo decir? De qué bonitos ojos tienes y así, ¿no? Entonces, dije yo, está súper interesante, más porque siento que las chavas se van a divertir con esta rola, está sabrosa, guitarrita, si al final termina con un mariachi. Está increíble la música. Oye, me estabas contando que tu familia, bueno, cuidaron a tus abuelos. ¿Cómo fue esa experiencia de cuidar a personas de la tercera edad? Pues, natural. O sea, cuando yo tenía 20 días de nacida, mi mami me dejó a cargo de mis abuelos porque ya se tenía que ir a trabajar para sacarnos adelante. Entonces, pues, mis abuelos me cuidaron a mí y después yo los cuidé a ellos, ¿no? Entonces, fue un proceso como natural. Somos una familia muy unida, demasiado, diría yo. Todos nos aplaudimos, nos regañamos, nos damos retroalimentación. ¿Cómo dicen que de repente son familias mu... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Muégano? ¿Muégano eso? ¡Ándale! ¡Familia Muégano! Sí, sí, o sea, neta, yo nomás ando inventando qué hago en la casa para que vayan todos y... Oye, ¿y tus abuelos ya fallecieron? Sí, mi abuelo falleció en el 2016 y mi abuelita en el 2019. Y entonces, bueno, pues, por lo menos te quedas con un buen sabor de boca de que los cuidaste. Así es, sí, o sea, mi mami y yo los cuidábamos de que lunes, miércoles, viernes y domingos por las noches y los otros tres días otra tía y por la mañana otras dos tías. O sea, la familia se hizo cargo de sus adultos mayores. Así es. Lo cual es muy bonito. Sí, sí. Porque a final de cuentas todos vamos a llegar a viejos y, bueno, no todos, pero si llegamos a viejos a lo mejor necesitamos que nos cuiden. Así es, sí. No, nosotros... Mira, mis abuelos eran bien autónomos, pero de repente se chiqueaban. Ay, me das las pastillas. Mira, abuelita, después de que casi impermeabilizaban con silla y ruedas el techo, pero creía que le dieran las pastillas en la noche. Pues sí, o sea... Oye, a ver... Muy lindo. Y en el caso del amor, ¿cómo vas? Muy bien. A ver, cuéntanos. Tranquilita. Tranquilita significa sola. No, sí tengo novia. Ah, y bueno, y cuéntanos quién es. No, no, no. No, es un chico que está fuera del medio. ¿Y qué opina que te dedicas a esto? Me apoya. Está súper relajado con ese tema, la verdad. No, a ver, ¿no te han acosado? ¿No te ha pasado esa triste experiencia del acoso sexual? Gracias a Dios, no. Siempre estoy con mi mami por un ladito, con mi equipo de trabajo. Les digo, no me dejen sola, jamás, ni por un momento. Y pues gracias a Dios no me ha tocado vivir ningún tipo de esas experiencias. Sin embargo, pues no, no estoy ciega, no sé que muchas mujeres de repente. Lo sufren y lo padecen. Hombres también, ¿eh? Ajá, y pues siempre como que doy el consejo de que alcen la voz y que no se queden calladas ni callados. No, por supuesto, porque además es una experiencia espantosa que en muchas ocasiones pues te inmoviliza. Te quedas tan shockeado o shockeada que te inmoviliza y tardas como en procesarlo. Claro, y aparte pues te afecta en muchas áreas, sobre todo en la autoestima, en la seguridad. Entonces, creo que pues nadie debe de pasar por eso y si ni modo, de repente llegas a vivirlo, pues siempre alzar la voz y para que eso se termine. No, porque además hay gente que aprovecha su poder para hacer eso. Sí, tristemente. Cuando hay una subordinación es todavía peor. Así es. Entonces, es lo que es terrible. Ahora, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu canción más escuchado, más vista en YouTube? ¿Cuántos millones juntas? Fíjate, el cover que más tengo ahí en YouTube popular se llama Me hace extrañar de Band MS. Ok. El que te digo que fue como punta de lanza para que todos los demás empezaran a tener como atención y tiene más de 180 millones de vistas. ¿180 millones de vistas? Gracias a toda la gente que apoyó ahí la canción. Oye, ¿y eso cuánto, cuánto trabajo te generó? Bueno, amén de las ganancias en YouTube, evidentemente, pero te genera trabajo, ¿no? Gracias a Dios, sí, pues mira, ya visitamos casi todo México, solo nos falta de que Nayarit, Durango, Campeche y Tamaulipas. Ok. solo esos cuatro estados, los demás ya hemos ido y varias veces, también en el 2018, pues me dio la oportunidad de estar acompañando a Camila de Sin Bandera por los Estados Unidos, estuve abriendo su tour Cuatro Latidos y pues fue padrísimo, ya tuve la oportunidad de cantar por allá, estuvimos también como jueces en Tengo Talento, Mucho Talento, hice mi propia gira también allá en Estados Unidos, nos presentamos en San Diego, Ana, Jaime de Algo, Texas, en Salt Lake City, en Denver, Colorado. Mira, gracias a Dios, trabajo, no nos ha faltado. Y todo por una idea de tu mamá. ¿Sí? Fíjate qué curioso, sí, las madres lo saben, ¿eh? Claro, y pues más oportunidades lindas también, como haber entonado el himno nacional con el Canelo en Las Vegas, que eso también es todo súper lindo. ¿Y no te equivocaste? No, no me equivoqué, la gente me lo aplaudió bastante, yo de que... Qué bueno, qué bueno. Y enchillada. No, pues es que normalmente se ponen mucho más nerviosos porque hay esa creencia de que todo el mundo se va a equivocar cantando el himno nacional, ¿no? Sí, pero uno no se debe de dejar contaminar. No, no, hay que digan misa, mientras tú practiques, ensayes, no tiene por qué salir nada mal. Oye, ¿cómo ves a las mujeres en el mundo del regional mexicano? Híjole, pues las veo muy talentosas a todas, todas traen proyectos muy interesados. que hay mayor poderío masculino que femenino. Hay de toda la vida, o sea, siempre ha existido como, pues esta, este dominio del género masculino dentro del género del regional mexicano, pero pues yo nunca lo he visto como algo que me desmotiva, al contrario, lo veo como un incentivo de que hay que seguirle echando ganas todas para que las nuevas generaciones de niñas pues se sigan inspirando de que cada vez haya como más rostros, más referentes. Oye, a ver, pero por ejemplo, ¿quiénes te parecen unas buenas, buenas intérpretes de regional mexicano? ¿Cuáles mujeres? Ay, pues mira, yo crecí escuchando a Lola Beltrán, cine aluense. Pero bien, bueno, pero en ese momento ni siquiera se le decía regional mexicano, era música ranchera. música ranchera, exacto. Sí, también pues me gustó mucho que Angélica María fue como pionera de la balada ranchera. Totalmente, sí. Y también la adoro. Con canciones de Juan Gabriel. Así es, y pues obviamente también escuché todo lo de Rocío Durcal que hicieron en conjunto con Juan Gabriel. Ajá. Ana Gabriel también nos gusta mucho en casa y hoy por hoy pues la verdad es que admiro mucho los proyectos de todas. Edith Márquez, Ana Bárbara, Chiquis, Natalia Jiménez, Majo Ángela, todas están increíbles. Pero Edith Márquez también entra en regional mexicano. Claro, pues ella tiene sus canciones así con mariachi muy bonitas. Fue mi error, mi fantasía. Exactamente, pero yo mira, yo la ubicaba más como baladista, perdón, y le he ido a ver en su espectáculo tiene una parte donde canta música ranchera y la canta precioso. Sí, pues es que pero yo la ubicaba más como baladista. Sí, si no, pues son artistas versátiles. Oye, ¿y la relación con tus compañeras cómo es, con las compañeras del regional mexicano cuando se encuentran? ¿Es amable? ¿Es distante? ¿Cómo es? Pues yo la he llevado muy bien con todas, honestamente. Todas han portado súper lindas conmigo, con todas, pues nos hemos acercado para sumar y hacer equipo. Es cuestión de que se alineen las agendas, pero todas siempre están como en este mismo pensamiento de que hay que sumar. Oye, ¿y tus colaboraciones? ¿Con quién has hecho colaboraciones? Cuando empezó este año yo hice un, ya sabes, un Vision World porque andaba muy ahí de moda en los TikToks de que te armaras ahí en Pinterest tú. Así pues lo que decías para este año y yo recuerdo que dije que me encantaría hacer una colaboración con una chica de Centro Sudamérica que cante música mexicana y lo logramos. Hicimos una canción con una amiga que se llama Paulina B. La está apoyando mucho Maluma y la canción se llama ¿Cómo le hago? Y está súper bonita, es mariachi pero con un beat urbano. Ya sabes que allá en Colombia les gusta mucho mezclar el mariachi con lo urbano y salió padrísima. También pues estrenamos canción con Luis Ángel El Flaco, ese tema que se llama Yo te extrañaré, muy emotivo, que lo hizo en honor a su niña. También con mi amigo Jerry Coronel sacamos una canción que se llama Netflix. Está curada, está coquetada. ¿Netflix? Sí, dices que ya ni acabamos la serie de Netflix. Ok, 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 ok. ¿Y con quién más ha hecho colaboraciones? También saqué una colaboración con un amigo que se llama Fendt, la rola se llama Dos Balas. De hecho, se ha movido bastante, la gente le está bailando en el TikTok, ya sabes. Oye, a ver, pero hay, bueno, qué bueno, porque eso ayuda a que se viralice, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero hay una tendencia por hacer colaboraciones actualmente. Sí, 100%. Todo el mundo hace colaboraciones. Uy, si yo te contara, tenemos colaboración ya grabadas con Grupo Firme, con Luis R, con Santa Fe Clan, con Codiciado, con Polo González, con Jerem X. Uy, tenemos de que bastantes colapsos. No, a ver, porque no creo que todos hayan sido lindísimos contigo, ¿sí? Claro que sí. ¿Todos? O sea, no hubo ninguno que digas, este es Sojaldra, ¿no? No, no, para nada, todos se portaron re bien. Ok. Sí. ¿Y cómo se hace la negociación para una colaboración? ¿Se hablan de manager a manager, de disquera a disquera o cómo se le hace? Pues mira, yo honestamente pienso que el arte tiene que ser muy genuino, entonces a mí me gusta yo hablarle a los artistas o en su caso. tú te comunicas directamente con. Por Instagram, les mando un mensaje. O sea, a la banda MS, por ejemplo, hemos coincidido en muchos eventos. ¿Y ya se conocían? Conozco muy bien a Sergio Lizárraga, al señor Sergio Lizárraga. Y así fue que la platiquita, órale, y salió la rola y ahí la tenemos, todavía no grabamos video ni nada, pero así, o sea, yo creo que muchas veces lo digo desde mi trinchera, ¿verdad? Me gusta sumar con gente que veo que le echa muchas ganas a la vida. Entonces, así me pasó con Santa Fe Clan en unos premios estamos detrás de así, pues de bambalinas y, hey, qué rollo, ah, no, pues ahí en Guadalajara, ah, bueno, y luego y luego grabamos la colaboración, grabamos el video y pues ya estamos viendo qué onda con el calendario y pues en negociación pues a veces es de que, hey, 50-50 o, oye, ¿sabes que yo le voy a invertir todo? Ya sabes, ah, bueno, entonces tú te haces cargo de todos los gastos y yo nomás me quedo con el 50 de la interpretación, ya sabes. Ahí se va platicando todo. Ahí se va haciendo el deal. El chiste es que salga, es lo que les digo yo, o sea. Bueno, pero no, también el chiste es que las regalías se vayan equitativamente. Claro, claro. Porque si no, pues no es un buen negocio. Sí, pero todos honestamente se han portado muy bien con nosotros. Qué bien, entonces no ha sido problemas con ninguno. No, no. Es que se ve que tú eres una mujer muy campechana, aunque eres de Sinaloa, muy campechana, muy, como que no te, no te pones a pensar en la parte fea de la vida, sino siempre le buscas un lado positivo, quizás. Pues sí, hay que ver el vaso medio lleno siempre, yo creo, porque, ay no, ya está muy triste el mundo, pero eso sí, sí soy enojona. A ver, ¿qué es lo que más te enoja? Pues me enojan las injusticias, por ejemplo, eso me enoja mucho y pues siempre les digo que sepan porque luego no me anden funando, no me anden cancelando, que estoy lleno con silla. Sí. ¿Te ha tocado algún intento de cancelación o no? No, fíjate, no. Porque yo creo que eres muy tranquila en tus redes sociales, ¿no? Sí, pues me la llevo suave, la verdad. O sea, ¿te valen gorros, te cancelan? No, pues, o sea, pero es que, o sea, me considero una buena persona, no más que pues si hay momentos de injusticia o que humillan a alguien y así, pues soy humana, me enojo. No, pero también hay veces que uno dice una cosa, pero la gente entendió otra cosa o escribiste una cosa y la gente entendió justamente todo esto en sentido contrario y eso puede hacer que te empiecen a cancelar. Porque tú pensaste y dijiste algo que la gente comprendió de otra manera. Sí, pues a veces pasa. Espero que nunca ocurra de este lado, ¿no? Pero... Bueno, no, ojalá, ojalá. Porque no somos malintencionadas. Ahora, la cancelación dura poco tiempo, ¿eh? Ay, no te creas, hay gente que nunca la dejan. Bueno, hay casos exactamente. Y ven al Tiziano Ferro por las mujeres vivotonas. Bueno, bueno, sí, tienes toda la razón, pero en la mayoría de los casos se olviden tres, cuatro semanas, ¿eh? Ok. Ay, el Tiziano Ferro quedó cancelado de por vida por decir que las mexicanas eran feas. Exactamente. Oye, ¿a quién escuchas tú de música? Mira, trato siempre como de estar escuchando tanto de antes como lo más fresco. Ok. Ahorita traigo de tarea escuchar el nuevo disco de Karim León, por ejemplo. El fin de semana andábamos pintando ahí unos cuadros porque me los encargué en internet para sacar el fuado, desestresarme. Ajá. Y me puse a escuchar de que, pues, todas las rolas románticas de la banda, o sea, de que las viejitas, ya sabes, de que el potro de Sinaloa, Sergio Vega. Y digo yo, ay, qué rico, ¿no? Como que escuché esa mezcla y digo, me remonta cuando iba a la secundaria y todo esto y digo, ay, qué sabroso. Pero de pronto fuimos de que a comprar chucherías y regresamos a la casa y venía cantando Don't Stop Me Now. Y yo, ay, tengo ganas de escuchar de que Queen. Ok, 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 ok. Entonces me gusta como estarme empapando de todo porque de repente hay como ciertos arreglos que uno dice, ay, eso nunca lo han hecho en regional mexicano. entonces lo anoto y digo, ah, estaré padre para algún arreglo de alguna canción y va a sonar como que fresco la música mexicana. Pero veo que tienes una obsesión por Lupita D'Alessio, por ejemplo, te gusta mucho. La amo, sí, le hice un tributo en el 2022 le hice un tributo ahí, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Y ella lo escuchó? No sé, no supe nunca. Me agradeció su hijo, Ernesto D'Alessio. Bueno, por lo menos, el hijo. Sí, muy lindo él. Pero Lupita, hubiera estado interesante que ella lo escuchara. Ay, sí, no, pero así de que faltando ocho horas para que se estrenara, me di cuenta que me bloqueó. ¿Por qué? No, pues no sé, ¿cómo que se enojó? ¿Te bloqueó Lupita D'Alessio? Sí, se agüitó. ¿Pero por qué? ¿Por el homenaje o qué? No sé, yo no supe nunca y pues sí me dio para abajo porque dije, no manches, lo hice con un chorro de amor, como un regalo, pues. ¿Y qué le habrán dicho como para que te bloquee? ¿No te has puesto a pensar? No, ni idea, ya no le moví mejor. ¿De plano? Sí, sí dije yo, no, pues mira, cuando uno da un regalo lo hace con el corazón, lo hace pensando en que la otra persona lo va a disfrutar y pues, híjole, ya no supe qué más pasó, pero mira, Ernesto muy lindo ahí nos dio la atención. Pero fíjate, qué chistoso, tú intentaste hacer un homenaje y fue recibido de otra manera. Sí, pero no fue recibido como, pero te vale madres, punto, te vale gorro. No me vale, pues obviamente me dolió, pero pues digo yo, uno no puede controlar lo que sucede, sí me explico, uno puede controlar todo, entonces. Uno no puede controlar las reacciones de la gente. Exacto. Oye, bueno, ¿qué viene? Aparte del EP que estás promoviendo, ¿qué más viene para ti? Pues se viene una gira con este EP, ya arrancamos en Monterrey, nos fue súper bien, en Guadalajara también, vamos a estar el 5 de julio aquí en Ciudad de México y se está sumando más ciudades a la lista, ¿no? Vamos a estar también ahí en Venunciano Carranza Michoacán, en Mazatlán Sinaloa, en Hidalgo, en Guanajuato, se están cerrando bastantes fechas y pues siento que ese tour está súper lindo porque antes andaba de que con cuatro músicos para todos lados y ahorita de que somos nueve en total, bueno, nueve, de que entre músicos, segunda voz, yo también y cuatro bailarines, entonces el escenario se ve muy lleno, los visuales, les echamos muchas ganas porque yo me involucro en todo. Ok, muy bien. Quiero estos símbolos, quiero esta colorimetría, el concepto es este y ya se involucré a mis fans también, les dije a todos, a ver, mándenme su puñeta mental más grande, así la más loca de que dijeron, me pasé de lanza. Entonces la gente por audio, así en mensaje privado en Instagram, me mandó de que esa situación y en la intro de mi show se viene de que puse la arroba y la gente hablando y luego acá contando otra y acá otra y después se van juntando todos y de que Carmen Arroz presenta Puñetas Mentales Tour. Oye, y fíjate, hablando de mujeres en el regional mexicano, te faltó nombrar a Ángel Aguilar. No, sí dije, dije Majo y Ángel Aguilar. Ok, perfecto, pero a ver, quisiera yo saber tu opinión respecto a Cristian Odal y Ángel Aguilar. Muy comentado en redes sociales. Pero verdaderamente lo más comentado en este momento. Sí, mira, yo respeto mucho las decisiones personales de cada quien, no me gustaría que se metieran en mi vida tampoco, entonces, pues los dos son grandes artistas muy talentosos y pues son sus decisiones. Oye, pero espérate, pero la gente se ha metido en esto, la gente está muy participativa. Pero pues es que el público le gusta siempre como, pues se involucra pues con uno, o sea, los hacemos parte de nuestras historias, entonces, pues ellos son familia también para uno, entonces por eso pues ellos tienen sus opiniones de... Bueno, pero para ser familia se han portado bastante agresivos con Ángela, sobre todo. Pues la verdad es que yo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo respeto mucho a las dos, respeto sus decisiones y pues, ni modo, tristemente a veces las decisiones tienen su lado bueno y su lado malo, entonces... A toda acción corresponde una reacción igual en sentido contrario. Eso es la vida. Pero lo que ha sido muy curioso es que la han atacado más a ella que a él, o sea, es decir, seguimos siendo un planeta o un público misógino donde la mujer es la que tiene la culpa y no el hombre cuando para bailar un tango se necesitan dos. Se necesitan dos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Sí. Ahora, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la misoginia? Ay, pues me da mucho curaje. De hecho, en la casa, pues, también tengo muchos primos, ¿no? Entonces, cuando llego y me dicen de que ahí viene la feminista número uno me dicen porque nunca me he quedado callada, o sea, siempre mi abuelito me dio un lugar en la casa, ya sabes, entonces, siempre que en la escuela o en las clases de natación o lo que sea que anduviera yo, alguien, pues, intentaba como, ya sabes, hacerme sentir mal, mi abuelo y todos en la casa era de que, no te dejes, o sea, nunca te dejes pisotear por nadie, ni por un hombre ni por una mujer ni nada, entonces, como que, pues, aparte en la casa, pues, fuimos un matriarcado, la verdad, o sea, mi abuelita llevaba la batuta, entonces, para mí, siempre fue como muy natural que tuviéramos una voz todas y todos, o sea, no se nos hacía menos a nadie. O sea, en tu familia te enseñaron que había equidad entre hombres y mujeres. Así es, sí. O sea, digamos, era un pensamiento revolucionario. Mis tías y mis primas y primos, todos se partieron la mamá para salir adelante, neta, o sea, todos estudiaron sus carreras con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, que a veces trabajando mientras estudiaban, entonces, no sé, o sea, yo siempre vi todo muy natural. O sea, en tu casa nunca sentiste la misoginia. No. La sentiste cuando saliste a la calle a trabajar. Y cuando de repente alguien así como que medio quiere aventarse un comentario, todos, ey, 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 ¿no te digo que nos regañamos? Nos regañamos y todo y nos aplaudimos también, sí. No, pero está muy padre que vengas de un hogar donde había equidad, donde no consideraban que la mujer era menos que el hombre, porque desafortunadamente pues eso ha prevalecido en nuestra sociedad. Sí, la verdad, yo me siento muy afortunada de haber crecido en un ambiente muy sano. Siempre que me preguntan de qué, ¿cómo fue tu niñez? bien feliz, muy, muy feliz. Fui una niña que me sentí bien apapachada en casa, que creyeron mucho en mis sueños, todos, o sea, ya sabes de qué me acompañaban con la lata, con, ¿cómo se llama? Con piedritas y así, pues para que poner ambiente así en los lugares donde cantaba. Oye, muy bien. Oye, ¿ganaste el premio de lo nuestro también? Me nominaron, he estado nominada. ¿No ganaste? No, no he ganado. ¿No tienes premios todavía? Ganamos uno del monitor latino de artista emergente en Latinoamérica. Ahí está. Muy lindo. Un buen premio. 20, 22. Ok, hace dos años. Sí, sí, sí. Y pues, sí, no más esos, pero mira, los premios son algo muy bonito que te motivan, que son un incentivo, pero yo soy bien feliz con el cariño del público. El hecho de que lancemos música original y a los dos días que tengo un concierto ya se sepan de memoria la canción, ese es mi mayor regalo. No, la verdad es que el éxito es mucho más importante que un premio. Un premio ahí queda nada más puesto en tu librero y el cariño del público y los teatros llenos pues también quedan pero en tu bolsillo, fíjate. En el corazón, en el corazón. Oye, Carolina, pues ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí en el Meet and Grid de TV Notas. Un placer y un aplauso para Carolina Ross. ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias. Un besito a todos. Besitos. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción de esos que dan serenata pero con su propia voz ¡Bravo! ¡Ándale, bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!